68 guardarecursos del MARN finalizaron un programa de capacitaciones sobre el uso racional y sostenible de los humedales del país. El programa, que se desarrolló entre los meses de julio y agosto, tuvo una duración de 160 horas clase. En dicha clausura, estuvieron presentes el viceministro Ángel Ibarra y la directora de Ecosistemas y Vida Silvestre, Silvia Delarios. Cuando uno en su trabajo puede proteger la vida de animales, de plantas y eso que requiere una gran motivación ética, que todo es en contra del egoísmo, ¿verdad? Es una vida que tiene alta dosis de generosidad y es una vida también que con nuestro trabajo cotidiano nosotros, sin pensarnos, algunos sin sabernos, también estamos generando condiciones de vida para las generaciones que todavía no han nacido. Este diplomado lo que buscaba era no solamente fortalecer también sus capacidades y conocimientos, sino también para el intercambio de experiencias entre ustedes en las jornadas que se realizaron de capacitación. En dicho programa auspiciado por el programa de Humedales para el Futuro, se impartieron conocimientos sobre el manejo de sitios Ramsar, con enfoque de cuenca y zona costera marina, cambio climático y gobernanza en el manejo y sobre la convención de protección de los mismos, que servirán para fortalecer los conocimientos del equipo de guardarrecursos. Para nosotros fue de mucha importancia este taller de fortalecimiento, debido a que a veces conocemos mucho la práctica, hacemos mucha práctica de un trabajo, pero desconocemos la parte técnica. El programa de Humedales para el Futuro es una iniciativa de la Secretaría de la Convención sobre Humedales, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.